definitivamente no tengo comparación y mucho menos competencia mi humor va más allá del ser humano y trato siempre de alegrar a mi querido público ya que ustedes son el motor de este majestuoso elenco que trata cada día de arrancarles una sonrisa a grandes y chicos ya que soy el número dos porque el número uno es dios que todo lo puede y todo lo ve y sabe que nuestra labor es sana y divertida por eso vengo con el mejor volumen del cambio el del tibiritávara en el que están y no están volumen 13 humor costeño el temible de los que quieren hacerme competencia estos son nuestros artistas y aquí está su presentador oficial canalete y el creador de nuestro elenco el papá de los pollitos coqui show para que los demás respeten al papá humor costeño volumen 13 una creación más de david impacto producciones solo los mejores en video no 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 Gracias. 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 Gracias.